A continuación, tenemos el agrado que nos acompaña la ingeniera Claudia Ábalos. Ella es madre empresaria, gerente comercial de Mieles Joya de Serén, que es una empresa que tiene trayectoria en la exportación de miel y que se encuentra incursionando en el mercado europeo. Ella nos compartirá esta mañana su experiencia y es una empresa que ha recibido el apoyo de Proeza. Un agradecimiento a Proeza por la invitación a compartir. Bueno, como me presentaron, represento a la empresa Mieles Joya de Serén. Nosotros somos una empresa familiar dada por mi padre, que comenzamos produciendo miel de abeja, luego empezamos a comprarle a pequeños y medianos apicultores del país y exportamos toda esta miel que procesamos, la exportamos. Hacia diferentes países. Acá está un poquito sobre nuestra empresa, como les decía. Nosotros producimos, compramos a pequeños y medianos productores de miel de todo el país y finalmente esta miel la procesamos y la exportamos. Nuestros principales mercados son Europa y Centroamérica. Siempre andamos en búsqueda de nuevos mercados y también pendientes de los tratados de libre comercio que se firman y en este caso el acuerdo de asociación con Europa que ya está funcionando. Creo que de los primeros productos aquí en El Salvador que aprovecharon plenamente la firma del acuerdo de asociación fue la miel de abeja, ya que veníamos exportando en un régimen especial, pero con el acuerdo de asociación se facilitó las exportaciones hacia Europa. Nosotros como empresa siempre andamos buscando nuevos mercados que estén abiertos y aprovechar estos tratados y una de nuestras estrategias para encontrar estos nuevos mercados es asistir a ferias y pues asistimos a las principales ferias de alimentos que hay en Europa. Una de ellas es la Nuga que se celebra en Alemania y la otra es la Cial que se celebra en París. Por ejemplo, yo estaba viendo que la Tutto Food, que es una feria bien grande de alimentos, se va a celebrar en Milano. Hoy está planificada para octubre. Ojalá que sí ya podamos regresar a las ferias porque es una estrategia que nosotros los empresarios debemos aprovechar al máximo y ahí me voy a detener a decir que como una empresa pequeña como la nuestra logra asistir a ferias, pues como lo mencionaron mis antecesores, hay toda una red de apoyo, ¿verdad? Proeza con sus misiones comerciales, con su búsqueda de clientes en nuevos mercados, también el Ministerio de Economía, con un Fondepro que apoya a través de FastTrack para asistir a ferias. Entonces, obviamente el empresario tiene que estar claro en el objetivo hacia qué va a esa feria, qué clientes va a visitar, qué países de Europa quiere a los que quiere vender, dónde están sus clientes. Entonces, esa es pues toda, o como lo pongo allí, es una estrategia, realmente no es una acción puntual de ir a ferias y pues ahí deja olvidado, sino que es un trabajo de seis meses antes de la feria y seis meses después de la feria hasta que se logra concretar la venta. Es necesario estar presente en el mercado, conocer el perfil del cliente, porque ¿qué se descubre en estas ferias? Bueno, que decimos Europa, ¿verdad? Pero cuando conocemos a cada cliente, cada país, vamos conociendo sus igualdades y sus diferencias también. Entonces, ahí es como nosotros hemos tratado y abordado a diferentes clientes de diferentes nacionalidades. Hablando específicamente de nuestra experiencia con Italia, nosotros de esta forma pudimos descubrir muchos clientes potenciales en Italia específicamente, como lo explicaron ya. En Italia hay, por ejemplo, en el tema de apicultura, el mundo de la miel, los apicultores están organizados en cooperativas y son cooperativas gigantes que no solo utilizan su producción, la procesan, la envasan, le agregan valor, sino que también andan buscando miel de otros hógenes, obviamente que cumplan la calidad, que cumplan la inocuidad y toda la reglamentación para miel de abejas en Europa y poderla incorporar a su miel nacional para darle otras características. Entonces, también todo esto va etiquetado, ¿verdad? Ellos si agregan mieles de otros orígenes van etiquetados y en toda esta experiencia nosotros logramos obtener muchos contactos, sin embargo, logramos hacer clientes con una empresa muy grande en Italia con la cual hemos hecho negocios continuamente, pero siempre pasa algo con la miel de El Salvador que es más grande la demanda que la oferta que tenemos y el cambio climático pues también nos ha afectado en la producción aquí en el país, sin embargo, ellos reconocen la calidad de la miel producida en El Salvador y específicamente la que miel de joya de serén les ha proveído y continuamos con la relación comercial con ellos. ¿Cuál es la experiencia para nosotros? Bueno, les cuento que la miel de abejas que se exporta del Salvador a Europa tradicionalmente se ha exportado a Alemania, únicamente a Alemania, entonces para nosotros el asistir a ferias permitió abrir mercados nuevos, y por eso le he puesto entre comillas, porque para nosotros Italia fue un cliente nuevo, nuevos puertos a los que embarcar, ¿verdad? Que también es toda una experiencia en el tema logístico, para nosotros fue, encontramos más facilidad para las negociaciones, quizás porque es más fácil entender un italiano que un alemán, por ejemplo, aunque todas las conversaciones son en inglés o en español, pero para nosotros podemos poner esa característica de facilidad en las negociaciones, las exigencias de calidad y inocuidad, como les digo, son las mismas, ¿verdad? Todo va apegado a reglamentos, todo va apegado a normativas para alimentos y específicas para miel de abeja, y como les comentaba, ellos son también como los italianos muy nacionalistas con este tema de las cooperativas, pero también esas mismas cooperativas son empresas gigantes que proveen a otros mercados en el mundo, por ejemplo, al cliente que nosotros le vendemos en Italia, le vende a creo que 78 países del mundo, entonces por eso nosotros en Mieles de Vida y Ceren decimos que desde El Salvador estamos endulzando al mundo, porque solo venderle a ese cliente para nosotros sabemos que estamos llegando a otros países de este planeta, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre seguimos en la búsqueda permanente de nuevos clientes, porque para nosotros esa es parte de la experiencia de la empresa, y pues yo de Italia, si estamos hablando específicamente de este mercado, solo tenemos muy buenas experiencias y son, como ya dijeron en las estadísticas, 60 millones de habitantes, entonces es un mercado realmente interesante.